Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 29 de agosto. El presidente Enrique Peña Nieto me dijo en una entrevista aquí en Radio Fórmula que defiende la investigación oficial del caso Ayotzinapa, que los momentos más difíciles que le tocó vivir fueron los de la Casa Blanca, con una explicación tardía e insuficiente, que lamenta haber involucrado a su esposa en el tema, que otros de los casos que lo marcaron fueron la visita de Trump como candidato hace casi dos años, la fuga de Chapo Guzmán, los sismos, los huracanes. Me dijo que la noche del 30 de noviembre acaba su vida política, que no ha sentido la soledad del último año de los presidentes, que si las modificaciones a la reforma educativa planteada por Andrés Manuel López Obrador son para mejorarla, bienvenidas, que el PRI era consciente de su gran desgaste y que por eso postuló él como jefe, él empujó la candidatura como jefe del PRI de José Antonio Mil, que a las 9 de la noche del día de las elecciones habló por teléfono con Andrés Manuel López Obrador para felicitarlo por su triunfo y ofrecerle una transición tranquila y ordenada. Siguen en Washington las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos sobre el TLC. Justin Trudeau dice que es posible lograr un acuerdo el viernes. Si se logra un acuerdo el viernes, lo firmará el presidente Peña Nieto el 30 de noviembre. Si no, ya le tocará firmarlo a Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Economía, Elifonso Guajardo, asegura que si no hay acuerdo con Canadá, se reconocerá, van a renegociar el tema de las reglas de origen automotriz. Los demócratas advierten que Trump tendrá problemas si solo logra un acuerdo bilateral con México, dejando fuera a Canadá. Andrés Manuel López Obrador se reúne con embajadores de América Latina y el Caribe. Se constituyen las cámaras de diputados y senadores de la nueva legislatura que empieza a operar, que se abre el próximo sábado 1 de septiembre. Detienen un sospechoso del asesinato del padre Miguel Gerardo Flores ocurrido en Michoacán el fin de semana. Investigan a policías de la Ciudad de México que aquí en Polanco, en pleno Polanco, detuvieron a Vicente Carrillo Leiva y lo dejaron ir a pesar de que presentó una declaración falsa. El Congreso de Chiapas designa al diputado preista William Sochoa como gobernador provisional a la licencia de Manuel Velasco para irse al Senado. Velasco regresará al gobierno de Chiapas el próximo día 1. Sigue el paro de actividades en el CSA Chascapotzalco. El Papa Francisco lamenta que la Iglesia no haya sabido afrontar los casos de abuso sexual, marcadamente en el caso de Irlanda. En ese momento el dólar interbancario se vende en $18.86 y se vende en $19.90. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y está usted informado. Buenas tardes.